¡Ey forajidos! Un saludo y bienvenidos de nuevo a Red Dead Online. Y bueno, en el vídeo de hoy vamos a explicar unas cositas que a más de uno le vendrá bien. Entonces, bueno, pues antes de comenzar con el vídeo, pues me gustaría dar las gracias como siempre por el apoyo recibido, por todos los suscriptores nuevos que han entrado ahora al canal y pues por lo que lleváis más tiempo, pues muchas gracias a todos por hacer crecer el canal un poquito más cada día. Y entonces, bueno, lo que venía a ser hoy, el truco de hoy, va a ser sobre la munición especial, ¿vale? Munición especial es aquella munición que, pues llegado a unos niveles, vamos a poder comprar esas guías, ¿vale? Entonces, como vais a ver aquí, nos metemos en guías, está la guía de dinamita inestable, pues por ejemplo tenemos la guía de botella incendiaria, perdigones incendiarios y bueno, pues cuchillos arrojadizos, etcétera, etcétera, flecha explosiva, pues esta munición que, pues que como digo, tenéis que tener un cierto nivel y después comprar esas guías que valen muchísimo dinero. Entonces, pues bueno, Rockstar ahora, estos días atrás, pues nos ha estado regalando, pues eso, munición especial, pues ya sean flechas explosivas, incendiarias, lo que sea, etcétera, etcétera. Entonces, pues para mantenernos un poquito con la boca callada, pues se lo ha dado también a los que son niveles bajos, por eso pues hemos visto a mucha gente con nivel bajo con esas municiones especiales, ¿vale? Entonces, pues nada, yo estoy hoy aquí con mis dos cuentas, ¿vale? Que es la, me voy a ayudar con mi otra cuenta para hacerlo. Entonces, os explicaré el modo de hacerlo si no tenéis ninguna munición, ¿vale? Como digo, pues Rockstar ha estado regalando esa munición a los que han sido pues niveles bajos y demás, pero claro, esa munición se acaba y los que tienen nivel bajo, pues no pueden tener más munición de esa, ¿por qué? Pues porque tienen que llegar a un cierto nivel para poder comprar esa guía. Entonces, una vez que compréis esas guías, vais a necesitar, pues también, por ejemplo, unos materiales que ahora, pues vamos a ver, por ejemplo, voy a poner, pues lo que mucha gente usa, por ejemplo, la de las flechas explosivas, por decir algo, que mucha gente le gusta este tipo de flechas explosivas porque la verdad que van súper bien. Entonces, si miráis, pues le damos a leer, a ver si nos deja, nos pone aquí una parafernalia y nos dice que necesita el explorador. Dice una flecha, cartuchos de dinamita, pluma grande y después nos dice cómo se prepara, ¿vale? Pues entonces, nada, yo lo que vengo a enseñar hoy es que vamos a poder conseguir esta munición, por decirlo de alguna manera, especial, sin tener nivel, sin tener esas guías y sin tener que estar creándolas, ¿vale? Entonces, como vais a ver, yo ahora me voy a bajar de aquí del caballo para que veáis que, pues que yo tengo aquí, por ejemplo, pues dinamitas y dinamita inestable. Voy a poner el ejemplo de esto para no estar recorriendo aquí todas las armas, ¿vale? Entonces, como veis en el arco, pues tengo flechas normales, flechas para presas pequeñas, envenenadas, incendiarias y explosivas, ¿vale? Entonces voy a sacar las explosivas y, como veis, las voy a dejar agotadas, ¿vale? Para que veáis, esperad que vibra el otro mando de aquí del lado, por eso se escucha ruido, ¿vale? Para que veáis, yo ahora me he quedado ya, como veis, sin flechas explosivas, pues las incendiarias, pues venga, también me las voy a quitar de encima para que veáis que me voy a quedar sin ningún tipo de munición de este especial. Entonces, esto, como digo, pues se puede hacer con la munición, se puede hacer con la dinamita, por ejemplo, que también, pues venga, la dinamita inestable, que es la que va más bien, la que más revienta, pues venga, también la voy a tirar. O sea, pensaréis, este tío está loco, pero bueno, no, yo lo que hacía así para enseñaros que vamos a poder tener munición de esta infinita, ¿vale? Entonces, ahora, por ejemplo, que es lo que vengo a decir, ¿vale? No tenemos, como veis, ya solo tengo munición normal y, bueno, y si queréis, pues también la gasto para que veáis que no tengo ningún tipo de dinamita ni nada, ¿vale? Para que veáis, esto es súper fácil y lo vamos a poder conseguir todos. Entonces, ahora ya me he quedado, como veis, ya no tengo dinamita, ¿vale? Lo hago con esto, pero se puede hacer con cualquier tipo de munición, ¿vale? Pues ahora aquí viene el truco. Como veis, tenemos aquí a nuestro amigo, que ahora, pues voy a ir cambiando de mandos, como digo, porque tengo la otra consola. Entonces, bueno, iré dejando un mando y cogiendo el otro para que veáis. Entonces, yo os lo explicaré ahora, pues, qué es lo que tiene que hacer nuestro amigo. Digo, pues nuestro amigo tiene que tener esa munición que nos quiere pasar. Pues en este caso, pues nos va a pasar, por ejemplo, inestable, ¿vale? Dinamita inestable. Entonces, ¿qué va a hacer nuestro amigo? Se va a equipar esa dinamita inestable, como veis. Entonces, se va a poner, digamos, en el menú, que ya después lo enseñaré yo con mi otra cuenta, ¿vale? Se va a poner el menú y va a ir a opciones del modo online y se va a poner encima de reaparecer. Entonces, cuando esté encima de reaparecer, simplemente tiene que apuntar y suicidarse, por decirlo de alguna manera. ¿Ves? Él se suicida y nosotros, si ahora pasamos por encima de su cuerpo, pues ya hemos cogido una dinamita inestable, ¿vale? Como veis, es súper fácil. Entonces, ahora nuestro amigo va a responear otra vez ahí. Entonces, va a hacer la misma operación. Se va a ir a opciones del modo online, se va a poner en reaparecer y entonces va a apuntar, como veis, hace el método, bueno, hace el de apuntar. Es decir, L2 apretado y entonces ahí va a darle a reaparecer. Se va a suicidar, como veis, y si nosotros pasamos por encima del cuerpo, como estáis viendo, pues vamos a tener otra dinamita. Como veáis, antes me había quedado sin dinamita, pues ya tengo dos inestables, ¿vale? Para que veáis. Ahora tengo dos inestables, pues nuestro amigo va a volver a reaparecer y va a hacer el mismo método que ha estado haciendo todo el rato. Opciones del modo online, se va a poner encima de reaparecer y va a apuntar con el L2 y cuando lo tenga ahí le va a dar a reaparecer. Y él se va a suicidar, va a dejar la dinamita y como veis ya la tenemos aquí. Entonces, ahora va a reaparecer y como veis, ahora ya tengo tres dinamitas inestables. Ahora, pues como veis, solo tengo inestable. Pues vale, ahora se va a equipar la dinamita normal para que veáis que sirve con todo tipo de dinamita, ¿vale? Ahora ha cambiado ya la dinamita, entonces ahora pues se está metiendo en las opciones del modo online, como digo, y encima de reaparecer le va a dar a apuntar y entonces aquí él se va a suicidar, ¿vale? Ya se ha suicidado y si ahora pasamos, ya dinamita normal, ¿vale? Lo que antes no teníamos, como veis, ahora ya podemos estar entre dinamita normal y inestable. Y ahora pues vamos a hacer pues lo mismo, pues lo que van a ser las flechas explosivas y incendiarias, ¿vale? Como veis, él no tiene, he de decir, mi muñeco ahora no tiene nada más que las flechas normales, las de presas pequeñas y la envenenada, pues vale. Ahora vamos a hacer que nuestro amigo, pues por ejemplo, pues si no hace falta ese tipo de munición, pues ahora se va a poner, por ejemplo, pues las incendiarias, flechas incendiarias. Y entonces va a hacer lo mismo. Yo ahora después lo enseñaré con mi otro jugador que entonces os enseñaré cómo hacerlo solo, ¿vale? Para que veáis los pasos que hay que hacer. Pues ahora él aquí le va a dar a reaparecer, ¿ok? Y ya, como veis, flecha incendiarias por 5. No teníamos ninguna. Y ahora ya tenemos 5 incendiarias. Y ahora pues va a hacer lo mismo con la explosiva, ¿vale? Como veis, yo no tenía flechas explosivas. Pues ahora se va a equipar las explosivas y va a hacer el mismo proceso, ¿vale? Entonces va a apuntar, como veis, ahora estará por aquí apuntando y ahora se va a suicidar aquí delante. Entonces nosotros sin movernos, como veis, ya tenemos una flecha explosiva, ¿vale? Entonces, como veis, ya tenemos explosivas y incendiarias, ¿vale? Esto es el método para hacerlo en modo cooperativo, para que alguien nos ayude, ¿vale? Entonces si ahora no quiere estar aquí él todo el rato suicidándose, pues lo voy a enseñar del modo para hacerlo de una persona sola, ¿vale? Para hacerlo uno solo. Pues si ya tenemos munición y queremos dejar a nuestro amigo tranquilo, que no se esté aquí suicidando, pues como veis, ahora nuestro amigo se va a hacer otras cosas. Y entonces pues nosotros nos quedamos solos, ¿vale? Entonces como veis, ahora voy a enseñar el sitio para hacerlo. ¿Por qué? Porque en este sitio, al estar aquí como encajonados, el respawn va a ser siempre aquí. Que por eso pues sale aquí el glitch. Si lo hacemos en otro sitio, por ejemplo, moriremos aquí y al igual nos sale aquí. Pues tendremos que ir a buscar la munición. Entonces yo el sitio que aconsejo, como veis, es este, es donde se está haciendo también el tema de los XP y demás. Que si queréis pues dejar un comentario, entonces yo subiré un vídeo explicando el tema de los XP, ¿vale? Aunque ya creo que mucha gente pues lo sabe. ¿Vale? Entonces dejo aquí la ubicación para que la veáis otra vez al lado derecho de Anesburg, ¿vale? Y justamente pues estamos aquí en el trocito este de aquí. Entonces, ¿vale? Hasta ahora pues lo que he dicho pues es para tener munición infinita, munición especial infinita o cualquier tipo de munición. Con ayuda, ¿vale? Entonces ahora no vamos a hacerlo sin ayuda. Entonces vais a ver los pasos que hay que hacer. Que estos pasos pues serán los mismos que tendrá que hacer un compañero si nos quiere ayudar. Pues bueno, nuestro compañero pues como veis ya nos ha pasado dinamita normal y nos ha pasado inestable, ¿vale? Pues ahora por ejemplo que queremos llenar la de dinamita normal, ¿vale? Por decir algo, pues nos cogemos, seleccionamos la dinamita normal. Pues como digo, nos vamos al menú, nos vamos aquí a opciones del modo online, ¿vale? Entonces le daremos y cuando estemos aquí, que es lo que digo, le daremos al L2, perdonad, y como veis se queda apuntando. Pues entonces aquí le daremos a reaparecer. Como veis vamos a morir aquí. Pues ahora le damos a reaparecer y justo vamos a salir encima de la dinamita y ya la vamos a tener cogida. Entonces vamos a repetir el proceso, ¿vale? Vamos aquí, cuando le demos a reaparecer, justo antes de darle L2 apretado y suicidarnos. Como veis me suicido y el responeo es súper, súper rápido. Como veis ya tengo otra dinamita. Tenía una y ahora ya tengo tres. Como veis pues lo vamos a hacer, por ejemplo, pues también con las flechas explosivas. Vamos a equipar las flechas explosivas y vamos a hacer lo mismo. Menú, opciones del modo online y cuando estemos en reaparecer, L2 apretado y le daremos a reaparecer. Entonces este método, como veis, pues sirve con un amigo para que primero nos pase ese tipo de munición. Como veis, ahora aquí ya la he cogido. Y una vez que ya tenemos ese tipo de munición, o por ejemplo, si estamos nosotros solos y nos queda un cartucho o una dinamita o una flecha explosiva o la munición que queramos, nos queda una, pues también lo podemos hacer solo, ¿vale? Entonces como veis, flechas explosivas, tenemos dos. Vamos a hacerlo ya por la última vez para que veáis que funciona. Una vez que ya estamos aquí, apuntamos al L2 y nos vamos a suicidar. Como veis, el responeo es súper rápido. Vamos a salir justo aquí al lado. Ya pues simplemente moviéndonos, ya tenemos flecha explosiva. ¿Vale? Pues es súper fácil, como veis. Este truco funciona. Entonces yo pues lo he hecho en una sala privada. Como veis, una sala privada que arriba, ahora justamente arriba sale un enlace que pondrá cómo crear sala privada. Pues si le dais ahí, vais a ver el vídeo de dónde se explica cómo crear una sala privada, ¿vale? Entonces nada, voy a hacerlo otra vez más ya. Y entonces ya me quedaré aquí pues cargándome de todo tipo de munición que sea especial, tipo explosivas, incendiarias, perdigones y demás, porque lo vais a poder hacer con todo, ¿vale? Entonces ya lo hago la última vez para que veáis que funciona. Este truco pues sirve con ayuda y también sirve sin ayuda si tenemos ya el tipo de munición que queremos cargar a tope en nuestro zurrón. Y entonces ya está, ya forajidos, como lo habéis visto, este glitch funciona. Vamos a poder tener munición especial, ya sea explosivas, incendiarias, perdigones, de todo tipo de munición. Y entonces, como digo, lo vamos a hacer con ayuda o también lo vamos a poder hacer solo. Ya seáis nivel 1, nivel 2, nivel 4, bueno, nivel 1 no, porque nivel 1 todavía no, pero bueno, ya tengáis nivel 4, que es cuando ya nos deja lo que es al principio del online, nivel 4, nivel 10, 20, 40, 100, el nivel que tengamos. Y eso sí, sin tener lo que es la guía, que vale un dineral y sin tener que estar después perdiendo el tiempo buscando los ingredientes para hacer ese tipo de munición. Así que nada, forajidos, dejar un comentario si tenéis dudas, dejar likes, que siempre viene bien y no cuesta nada. Así que forajidos, animaros y dar likes, que son gratis. Y bueno, pues si no estáis suscritos al canal, pues que lo hagáis, porque como siempre, pues veis, hubo cosas que sirven en red de adonline, que son funcionales y cuando dejan de funcionar, pues también se avisa que ya no funcionan. Así que creo que me merezco, pues eso, que os suscribáis, que vayamos creciendo un poquito más cada día. Y ahora ya sí, ya forajidos, ya con esto me despido. Un saludo y hasta el próximo vídeo.